La fiesta del pueblo está en todos lados, en cada rincón, compartiendo por supuesto con toda la familia que son Púlgara, seccional Tierra del Fuego, gastronómicos, hoteleros, hoteleros gastronómicos, diciéndole presente a estos domingos 15 de diciembre en Asunción de Walter Huoto. Vos lo vivís a través de Canal 12 y WIOX. Estamos con el Secretario General, por supuesto de Údila, seccional Tierra del Fuego, con Ramón Moncho Calderón. Moncho, querido, bueno, bienvenido a esta gran fiesta. Sí, la verdad, una gran fiesta en la cual, bueno, nuevamente nos toca que un intendente peronista vuelva a repetir, como en el caso de Walter Huoto, y bueno, como todos saben, nuestro sindicato sumamente respalda al peronismo, y bueno, nos toca ocupar un lugar en lo que es el Partido Justicialista, que somos los representantes de la Secretaría Gremial a nivel provincial del Partido Justicialista. Bueno, ustedes siempre desde el principio estuvieron apoyando al intendente, y hoy lo viven con la fiesta máxima en esta ciudad maravillosa. Sí, la verdad que es una fiesta donde también nos toca a la UDRA, también estar en parte del gabinete, así que vamos a estar también desde el gabinete apoyando la gestión de Walter Huoto, y bueno, también como dijo Walter, apoyando también las necesidades de la provincia. Todas las cosas que han pasado este año fueron realmente bastante complicadas, pero esto es la alegría del pueblo verdadera, ¿no? Sí, exactamente, unos cuatro años en los cuales hemos vivido a nivel, no solo provincial, sino a nivel nacional, una situación en la cual la gente estaba triste, la gente necesitaba un cambio real, y esto llegó a nivel nacional, de la mano de los Fernández, a nivel provincial, también, también lo tenemos a Walter, que gestiona todo para la provincia se levante, y tenemos mucha fe que a través de Walter Huoto lo vamos a hacer. Se vienen proyectos muy importantes, ¿no?, de UDRA en este próximo año que se viene. Sí, exactamente, se nos hizo entrega ya de lo que era el terreno, son 3.400 metros cuadrados, en el cual se nos viene el polideportivo, se nos viene también la nueva sede, agrandar, también crecer en Tolwin, también crecer en Río Grande, y con muchas ganas de seguir creciendo el sindicato, para mí, más representativo de la provincia a través del turismo. Bueno, queremos agradecerte por tus palabras, y por supuesto, presente acá, firme, siempre junto al pueblo. Sí, la verdad que sí, para mí, como digo siempre, esto es una fiesta, estar al lado de la gente, no olvidarse de que uno salió de acá, y que puede y debe volver acá. Así que desde ya, agradecido con vos, Charlie, gastronómico también, y bueno, a todos los compañeros que hoy se hicieron presentes en este domingo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Canal 12 y Wios, con el secretario general de Últira, seccional Tierra del Fuego, Ramón Moncho Calderón. Estamos con Mariel Flores, ella es secretaria de capacitación de Últira, seccional Tierra del Fuego. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Charlie, por la nota. No, no hay de qué. Estamos muy contentos porque realmente se vive una fiesta maravillosa en esta tarde. Vos vas a ser también parte del gabinete de Walter Woto, ¿es verdad? Es verdad, sí. Vamos a trabajar para que Ushuaia siga creciendo, para que sea más linda. Es un honor ser parte del gabinete del intendente de Walter Woto, que la verdad que ha dejado la ciudad mucho más linda de lo que la teníamos en las gestiones anteriores, con mucha gana, con mucha fuerza, con mucha juventud. Y esto es una fiesta, es la fiesta de la democracia, así que feliz. ¿Cuál es tu sensación en esta tarde, viendo que todo el mundo está presente y que todo el mundo esperaba que Walter sea reelecto como intendente? Se nota, se vive, se siente con la gente que está acá. Lo podés ver que está toda la ciudad, está representada por todos los sectores. No se dejó a lado a nadie, estamos todos acá, toda la comunidad acompañando y apoyando a la gestión. Muchísimas gracias, muchas felicidades para estas fiestas. Y bueno, nada, todo el éxito del mundo por lo nuevo que se viene. Felicidades, gracias.